Hola a todos, siendo las trece horas con trece minutos del día catorce de octubre del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión número tres de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidor Arturo Pérez Martínez proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenas tardes a todos ustedes, con su permiso, ciudadano presidente, tomo lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que nos encontramos diez de los diez integrantes de la Comisión de Administración y Gobierno. Muchas gracias, secretario. Procedo con el punto número dos. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. En el punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de quórum. En el punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. En el punto número tres, revisión de expedientes de los aspirantes a la candidatura para delegados municipales. Lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto en fecha 13 de octubre del año en curso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, para que se analice, así como su posterior aprobación, que en la jornada electoral con motivo de la elección de delegados municipales, quienes asistan a votar a la delegación correspondiente, su credencial de elector pertenezca a las secciones electorales que se anexan al presente escrito. Asimismo, se solicita de ser posible designar a los conciudadanos regidores que van a participar y auxiliar en el desarrollo de dicha jornada electoral. Punto número cinco. Puntos varios. Y punto número seis. Clausura. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. El siguiente punto del orden del día es el punto número tres. Revisión de expedientes de los aspirantes a la candidatura para delegados municipales. Lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto en fecha 13 de octubre del año en curso. Muchas gracias. Le solicito su aprobación a los compañeros presentes de la comisión para que el secretario general que está aquí presente proceda a colaborar con la revisión de los expedientes. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Vamos igual a revisar. Misma dinámica uno por uno. Adelante, secretario, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con gusto, señor presidente. Presidente, en este momento le hago la entrega oficial de los documentos de cada aspirante y por delegación que llegaron a la Secretaría General solicitando según la convocatoria. De la delegación de Capilla de Hualupe se registraron tres aspirantes. De la delegación de San José de Gracia se registraron cinco aspirantes. De la delegación de Capilla de Milpillas se registraron tres aspirantes. De la delegación de Mezcala se registraron dos aspirantes. De la delegación de Tecomatlán se registraron seis aspirantes. Y de la delegación de Peguero se registraron dos aspirantes. Entrego tal cual como fue la petición de usted y de los señores regidores. Le hago la entrega oficial, si me hace favor, señor presidente. Capilla de Guadalupe, si lo menciono. Repito, Capilla de Guadalupe, tres. San José de Gracia, cinco. Capilla de Milpillas, tres. Mezcala de los Romero, dos. Tecomatlán de Guerrero, seis. Y Pegueros, dos. Revisados de igual manera por el encargado del órgano interno de control. Gracias. Solamente para hacer la observación que sí hubo menos participantes en esta segunda ronda, a lo que yo tengo anotado de la pasada comisión. Por ejemplo, en Capilla de Guadalupe teníamos nuestros cuatro participantes, creo que solamente son dos. En Milpillas también son menos. Sí, al parecer. Yo creo que son personas que no cumplían con los requisitos varios, tenían vencidas sus licencias y sus cines. Principalmente el tema de la licencia es el que impide la renovación tan rápido. Vamos a iniciar con la revisión de Capilla de Guadalupe, los documentos de Capilla de Guadalupe, igual uno por uno. Muy bien, vamos a abrir los sobres que están sellados. Capilla de Guadalupe, con el del señor Diego Adán, de la Torre. Capilla de Guadalupe, con el de la Torre. Capilla de Guadalupe, con el de la Torre. No sé si quieren que vayamos pasando igual que la vez anterior, todo el expediente. Viene la credencial del INE, con vigencia 2022, de la sección 2370. ¿Viene la credencial del INE? ¿Viene la credencial del INE? Ahí está, vigente. Currículo, invité. Currículo, invité. También, aquí está. ¿Acta de nacimiento, cur? Aquí está el acta de nacimiento. ¿Compro? 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 Constancia de residencia, expedida por la Secretaría General. ¿Copia de vigencia de chofer vigente? De convigencia al 2025. ¿Constancia de no sanción administrativa? Aquí se encuentra, de Diego Adán. Y escrito libre, donde declara no para el TESPO, son los funcionarios del INE también. Aquí se encuentra y adicionalmente presenta también la CURP. Muy bien, lo pasamos a la derecha. ¿Gusta, compañeros, que lo pasemos a alguien o los ponemos aquí y a quien guste revisarlos? ¿Cómo vamos a estar revisándolo por uno? La primera. ¿O revisamos por del... Exactamente, lo que voy a decir, ya que se revisen por delegación para que de repente no se vayan a revolver. ¿Terminamos? Este, vamos a ver, son capillas. Ahí está el siguiente, es de... El ciudadano Joel Franco Franco. Presenta la siguiente documentación. ¿Quién está la siguiente documentación? ¿Ya? Ya. ¿Quién va a darse? ¿Ine? Aquí se encuentra la credencial de... copia de la credencial de lector. ¿Vigente? ¿Vigente al dos mil veintiséis. ¿Currículum vitae? Currículum vitae. ¿Acta de nacimiento, CURP? Acta de nacimiento, aquí se encuentra. ¿Comprobante de domicilio? Comprobante octubre del veintiuno, domiciliado en la delegación. ¿Constancia de no antecedentes penales? Aquí se encuentra también, el cuatro de octubre del veintiuno. ¿Constancia de residencia? Aquí se encuentra, es pedida por la Secretaría General. ¿Si quiere molestar a un médico para que se vea nada? ¿Si? Muy bien. ¿Constancia de no sanción administrativa? Aquí se encuentra también. Escrito libre e parentesco. Aquí se encuentra también el documento y adicionalmente presenta también la copia de la CURP. Muy bien. ¿Cómo se llama? Ciudadano Joel Franco Franco. ¿Esta? De Capilla de Guadalupe. El siguiente, aquí lo abrimos también en presencia de todos ustedes, está debidamente sellado, con cinta y firmado. ¿No lo pasas? ¿Yo le corto? Gracias. Ciudadano Juan Antonio Galván Barba. Muy bien. ¿Presentamos su INE? La INE con vigencia al año dos mil veinticuatro. Currículum. Currículum vite. Acta de nacimiento o currículum. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio vigente. El dos mil veintiuno, recibo de teléfonos de México. ¿Constancia de no antecedentes penales? Constancia de no antecedentes penales. ¿Constancia de residencia? Constancia de residencia, expedida por la Secretaría General. ¿Copia de licencia de chofer vigente? Vigente al año dos mil veinticuatro. Constancia de no sanción administrativa. Constancia de no sanción administrativa. Y escrito donde manifieste el no parentesco con los funcionarios de este ayuntamiento. Aquí se encuentra también. Muchas gracias. Muchas gracias. Serían todos de, con respecto a la delegación de Capilla de Guadalupe. Aquí está ya Capilla de Guadalupe. Voy a pasar a la compañera, Susana. Si hay más, quiere revisarlo con gusto. Muy bien. Gracias. 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 Comprobante de domicilio vigente. Comprobante de domicilio de 21 de agosto, domiciliado en Pegueros. Constancia de no antecedentes penales. Constancia de no antecedentes, pedida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Constancia de residencia. Constancia de residencia, Secretaría General del Municipio. Copia de licencia de chofer. Copia de licencia vigente del año 2025. Constancia de no sanción administrativa. También aquí se encuentra el documento. Y escrito libre de parentesco con algunos funcionarios. A continuación, los documentos presentados por Luis Enrique Mariscal Casillas. Procedemos al corte del sobre. A la apertura. Buenas tardes. INE. aquí está credencial de elector vigente el año 2029 bueno estamos omitiendo las secciones pero son las mismas personas se había nombrado todos los que estamos viendo ya no se habían presentado no bueno, hasta ahorita hay una nueva si hay una nueva pero todo el mundo lo menciona hay una persona nueva creo que es de Tecomatlán pero ahorita Tecomatlán, permítame mejor lo señalo si, pues son las mismas secciones Magalia Alejandra de Tecomatlán es la única nueva los demás son puras personas que ya habían metido documentos muy bien currículum mitad aquí se encuentra su currículum acta de nacimiento CURP acta de nacimiento y CURP también la presenta ambos documentos comprobante de domicilio comprobante de domicilio de fecha octubre del 2021 domiciliado en en Pegueros constancia de no antecedentes penales constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses constancia de residencia constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento copia de licencia de chofer licencia de conducir vigencia del año dos mil veintidós copia de no sanción administrativa aquí se encuentra el documento y escrito el libre parentesco aquí se encuentra el documento también que lo acredita muy bien muchas gracias serían serían los dos propuestas de de Pegueros son dos propuestas y si no hay alguna observación ahorita que revisen igual automáticamente quedan como candidatos nos continuamos con Mezcala también hay dos dos personas inscritas es Fermín Romero Rito Saldívar y Rito Estrada Reynoso procedemos a viene sellado con cinta procedemos a su apertura de Rito Estrada Reynoso procedemos con el INE me presenta la credencial de elector con vigencia al año dos mil veintiuno de la sección veintitrés sesenta y siete currículum vitae es el currículum vitae acta de nacimiento o CURT presenta acta de nacimiento y CURT también comprobante de domicilio comprobante de domicilio también domiciliado en Mezcala de Romero de agosto del dos mil veintiuno constancia de no antes de sentidos penales constancia emitida por Instituto de Ojalicencia de Ciencias Forenses constancia de residencia constancia de residencia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento copia de licencia de chofer copia de de chofer vigente el año dos mil veintidós constancia de no sanción administrativa aquí presenta el documento que lo acredita y escrito libre no aparentesco también lo han funcionado aquí lo presenta serían todos a continuación seguimos con los documentos de Fermín Romero Saldívar está también debidamente cerrado el sobre y poseemos su apertura perdón me gustaría pedir un receso por un tema urgente que acaba de surgir si me permiten hacer un receso muchas gracias compañeros regidores continuamos con la revisión de los documentos con su permiso ciudadano presidente presentamos los documentos que hizo llegar a la Secretaría General el ciudadano de la Delegación de Mezcala habíamos revisado del compañero Rito Estrada de Mezcala así es y queda pendiente el compañero Sigue Fermín Guadalupe Romero Saldívar iniciamos con INE presenta su credencial de lector de convigencia del 2024 de la sección 2367 currículum vital es su currículum vital aquí se encuentra acta de nacimiento CURP presenta acta de nacimiento y CURP también los dos documentos comprobante domicilio vigente comprobante de de la Junta Local de Agua Potable con domicilio en Mezcala de los Romero de la fecha de fecha de septiembre del 2021 constancia de no antecedentes penales constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses constancia de residencia constancia de residencia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento copia de licencia de chofer licencia de chofer con vigencia al año 2024 constancia de no sanción administrativa aquí se encuentra su documento también y escrito libre de no parentesco también presenta su escrito aquí por escrito listo muchas gracias entonces serían los dos las dos personas del municipio de perdón de la delegación de Mezcala muy bien de no haber alguna observación ahorita que se revisen los documentos automáticamente también quedan como candidatos pasamos a la delegación gracias a la delegación de capilla de milpillas presentan documentos José Antonio Íñigue Serrano Martín Eleodoro Reinaga Campos y Raúl Arias Cervantes procedemos a la apertura del sobre con la documentación de José Antonio Íñigue Serrano procedemos a revisar los documentos INE vigente credencial de elector vigente al año dos mil veinticinco currículum vital currículum vital acta nacimiento curr se presenta la la curr no presenta acta no presenta no presenta acta no presenta acta pero presenta la currículum comprobante comprobante domicilio comprobante de aztepa de septiembre del dos mil veintiuno domiciliado en capilla de mil villas constancia de no antecedentes penales constancia expedida por el instituto jalisciense de ciencias forenses constancia de residencia constancia de residencia emitida por la secretaría general del ayuntamiento copia de licencia de chofer vigente licencia de chofer licencia de chofer del año dos mil veintitrés vigente al dos mil veintitrés constancia de no sanción administrativa aquí está el documento y escrito libre de no parentesco también el escrito libre de no parentesco gracias continuamos vamos a abrir el sobre de martín leodoro reinaga martín leodoro reinaga campos gracias procedemos para avisar los documentos INE credencial de lector vigente del año dos mil treinta de la sección veintitrés ochenta y nueve capilla milpillas currículum vitae currículum vite acta de nacimiento o cur presenta acta de nacimiento y cur las dos comprobante domicilio vigente comprobante domicilio del mes de agosto del dos mil veintiuno domiciliado en la declaración de capilla de milpillas constancia de no antecedentes penales constancia emitida por el instituto jalisciense de ciencias forenses constancia de residencia constancia de residencia emitida por la secretaría del ayuntamiento copia de licencia de chofer copia de licencia de chofer con vigencia al año dos mil veintidós constancia de no sanción administrativa constancia de no sanción administrativa y escrito libre manifestando no parentesco también está aquí continuamos con la documentación presentada por Raúl Raúl Arias Cervantes así y luego así así nomás nomás una billita y luego desde hacia Procedemos con los documentos de Regulares, Cervantes, INE. Presenta credencial de elector con vigencia al año dos mil treinta y uno de la sección veintitrés ochenta y nueve de Capilla y Milpillas. Currículum. Currículum vitae. Aquí está. Acta de nacimiento o curr. Presenta su acta de nacimiento y la curr también. Comprobante de domicilio vigente. Comprobante de domicilio, recibo de teléfonos de México. Despedido veintidós septiembre del dos mil veintiuno con domiciliado en Capilla de Milpillas. Constancia de no antecedentes penales. Constancia emitida por el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses. Constancia de residencia. Constancia de residencia emitida por la Secretaría del Ayuntamiento. Copa de licencia de chofer vigente. Licencia de chofer vigente del dos mil veintitrés. Constancia de no sanción administrativa. Aquí se encuentra el documento. Y escrito libre de no parentesco. También está el documento. Entonces, son todos los documentos de la Capilla de Milpillas. Son tres aspirantes. De no haber alguna observación, automáticamente los tres quedan como candidatos. A continuación, la delegación de Tecomatlán, donde se inscribieron Narciso Cos y León Báez, Saúl Márquez Vázquez, José de Jesús Mendoza, Saúl Cos y León García, Miguel González Ramírez y Magalia Alejandra Castellanos Hernández. La delegación de Tecomatlán. Vamos a proceder a presentar los documentos que hizo llegar a la Secretaría General Narciso Cos y León Báez. Procedemos a revisar los documentos. INE. ¡Ay, perdón! ¡Ya agarra el ritmo! Correcto. Creencial de lector con vigencia al año dos mil treinta y uno de la sección veintitrés noventa y cinco. Currículum vitae. Currículum vitae. Acta de nacimiento, Jocur. Presenta su CURP. Comprobante de domicilio vigente. Comprobante de domicilio de agosto del dos mil veintiuno, domiciliado en Tecomatlán. Constancia de no antecedentes penales. Constancia expedida por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Constancia de residencia. Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento. Copia de licencia de chofer vigente. Licencia con vigencia al año dos mil veintitrés. Constancia de no sanción administrativa. Aquí se encuentra el documento. y escrito libre de no parentesco. Aquí escrito firmado también de no parentesco. Continuamos con Saúl Márquez Vázquez. seguimos a la apertura. dos mil treinta y uno de la sección veintitrés noventa y cinco. Currículum vitae. Currículum vitae. Acta de nacimiento. Presenta acta de nacimiento y también la curva. Comprobante domicilio vigente. Comprobante domicilio de Aztepa. El septiembre del dos mil veintiuno con domicilio en Tecomatlán. Constancia de no antecedentes penales. Constancia emitida por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Constancia de residencia. Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento. Copia de licencia de chofer vigente. Licencia de chofer con vigencia al año dos mil veinticinco. Constancia de no sanción administrativa. Aquí se encuentra el documento que lo acredita. Y escrito libre de no paréntesis. También el escrito libre firmado. En continuación, presentamos la documentación del ciudadano José de Jesús Mendoza. Procedemos a la apertura. Primer del Ciencias Forenses. ¿Credencial del lector de vigencia al dos mil veintiocho de la sección veintitrés noventa y cinco? Currículum vitae Currículum vitae Acta de nacimiento cur Presenta acta de nacimiento y cur Comprobante de domicilio Recibo de Comisión Federal de Electricidad El 3 de octubre del 2021 Domiciliado en Tecomatlán Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia de chofer vigente al año 2023 Constancia de no sanción administrativa Constancia de no sanción administrativa Y escrito libre de no parentesco Y escrito también está Sí Sí, sí está firmado Está chiquitita la Sí Con gusto es Bueno, es J de Jesús Mendoza Está chiquita la letra Muy bien Procedemos con ¿Cuántos son? Seis Seis Seis, ajá El de Saúl Cosi León García Listo Ine Diferencial de lector Con vigencia al año 2029 De la sección 2395 Currículum ¿Qué tal? Currículum Acta de nacimiento Curr Presenta acta de nacimiento y Curr Comprobante de domicilio vigente Comprobante de Comisión Federal de Electricidad De septiembre del 2021 Domiciliado en La delegación de Tecomatrón Constancia de no sanción administrativa Constancia de penales Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia de residencia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constancia de licencia de chofer vigente Perdón, copia Copia de licencia de conducir del año 2025 Vigencia 2025 Constancia de no sanción administrativa Constancia de no sanción administrativa Y escrito libre de no parentesco Escrito libre de no parentesco También está la letra chiquita Continuamos Con los documentos de Miguel González Ramírez Ine Crencial de elector con vigencia al 2023 de la sección 2395 Curriculum vital Curriculum Acta de nacimiento CURC Presenta la CURC Comprobante de domicilio vigente Comprobante de domicilio de recibo de Aztepa Con fecha de septiembre del 2021 Domiciliado en Tecomatlán Constancia de residencia Constancia de residencia penales Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia de chofer con vigencia al 2025 Constancia de no sanción administrativa Constancia presente Y escrito libre de no parentesco También aquí está contenido Continuamos con la documentación de Magali Alejandra Castellanos Hernández Y es la última de Tecomatlán ¿Verdad? La seis ¡Verdad! INE Gerencial de Elector Con vigencia al año 2030 De la sección 2395 Currículum mitad Currículum Acta de Nacimiento Ocur Presenta acta de nacimiento Y Curr también Comprobante de domicilio vigente Recibo emitido Por Aztepa de octubre El 2021 domiciliado En Tecomatlán Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida Por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida Por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia de chofer vigente Al año 2023 Constancia de no sanción administrativa Aquí está el documento Y escrito libre de no parentesco Y aquí está el escrito también Serían todos los de Tecomatlán Muchas gracias Son seis aspirantes de Tecomatlán Aparentemente los seis cumplen Con toda la documentación Igual se los paso para Si hubiera alguna observación Antes de De que se hiciera Se eligieron los pedidos Continuamos con la delegación de San José de Gracia Están los documentos de José Álvaro Gutiérrez Valle Queira María Angulo Contreras Magdalena Macías Muñoz Jidetsi Yasmín Gómez Vargas Y Daniel Iván Martínez Flores Entonces iniciamos con Los documentos de José Álvaro Gutiérrez Valle Ine Creencial de lector Con vigencia al año dos mil veintinueve De la sección veintitrés setenta y tres Currículum Pitae Currículum Son dos ojos Sí Acta de nacimiento Acta de nacimiento Y currículum Comprobante de domicilio vigente Recibo de Telmed De fecha veinticinco de septiembre del dos mil veintiuno Domiciliado en San José de Gracia Constancia de no antecedentes Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de licencia de chofer vigente Licencia Con vigencia al año dos mil veinticinco Constancia de no sanción administrativa Aquí está el documento Y escrito libre de no antecedentes Y también el escrito Suscrito por el Interesado Seguimos Con los documentos presentados por Keira María Angulo Contreras Iniciamos con INE Fidencial de lector Vigencia del año dos mil veinticuatro De la sección veintitrés setenta y tres Currículum vital Currículum Acta de nacimiento Acta de nacimiento y Y curr Comprobante domicilio vigente Comprobante domicilio de septiembre del dos mil veintiuno Comprobante domiciliado en San José de Gracia Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia con vigencia al año dos mil veintitrés Constancia de no sanción administrativa Aquí está el documento Y escrito libre de no parentesco También el escrito libre Gracias Continuamos con Los documentos de Magdalena Macías Muñoz Muñoz Ine Cidencial de elector Con vigencia del año dos mil veintinueve De la sección veintitrés setenta y cinco Currículum vital Currículum Acta de nacimiento o CURP Presenta acta de nacimiento y CURP Conprobante de domicilio vigente Recibo de CFE Septiembre del dos mil veintiuno Domiciliado en San José de Gracia Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia con vigencia al año dos mil veintitrés Constancia de no sancion administrativa Aquí se encuentra el documento Y escrito libre de no parentesco También el escrito libre Continuamos con los documentos de Jidetsi Yasmín Gómez Vargas Licencia con vigencia al año dos mil veintisiete de la sección veintitrés Setenta y tres Currículum vital Currículum Acta de nacimiento Acta de nacimiento Comprobante de domicilio vigente Recibo de Aztepa de octubre del dos mil veintiuno Con domicilio en San José de Gracia Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Licencia con vigencia al año dos mil veinticinco Constancia de no sanción administrativa Aquí está el documento que lo acredita Y escrito libre no aparentemente También el escrito libre Continuamos con Daniel Iván Martínez Flores Sería Quinto y último de la Delegación de San José de Gracia Cerencial de lector Con vigencia al año dos mil veintisiete De la sección veintitrés setenta y cinco Currículum vital Currículum del interesado Acta de nacimiento Acta de nacimiento Acta de nacimiento Y currículum Comprobante domicilio vigente Recibo de CFE Domiciliado en San José de Gracia De fecha de septiembre del dos mil veintiuno Constancia de no antecedentes penales Constancia emitida por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses Constancia de residencia Constancia emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento Copia de licencia de chofer vigente Copia de licencia con vigencia al año dos mil veinticinco Constancia de no sanción administrativa Aquí está el documento Y escrito libre de no parentesco También es escrito libre Es cuanto ciudadano presidente Serían todos los documentos Muchas gracias Secretario ¿A quién se los paso? Para dar una última revisada Para ver que no hay alguna observación Antes de pasar a la elección de las termas Inhares ¿Qué?! Sonidos ¿Está en primer lugar? ¿Está en primer lugar? Gracias. ¿Y dónde quedaba el demás? Aquí está. Yo he revisado. Nada más falta el último. ¿Le ponemos un resta? ¡Ey! Ah, aquí está. Más para que quepan, ¿no? Es tan grande. Ahí está. ¿Falta solamente San José o...? No, no, no. San José. ¿Qué? Perdón. ¿Más quién? Va a haber uno grande. No, son chicos. Son muy poquitos. ¿Todo son...? ¿No hay otro grande? No. Vale, paño. Dos chicos. Ahí de ahí, ¿no? Sí. Dos chicos. No. Ya nos desnudimos, ¿verdad? No estoy acostumbrado a estar sentado todo el día Y luego viene un día parado Y tranquilo, ¿verdad? Un chiste o algo Un café ¿Cuántos días hay? ¿Hay confusión? Sí Ah, vamos a... Justo Una hora Una horita Falta... La propuesta y se nota ¿Qué sigue? Mucho silencio, ¿verdad? ¿Qué sigue? Estamos todos... Son cinco... Son cinco... Son cinco... Había seis, pero yo no tenía la licencia... En la pasada reunión ya no presentó... Sí, de hecho hubo varios presentes de Castilla... Y de San José también... Y de San José también... Sí, ya también... Sí, si ya no... Sí... Ya no puedo quedar... Fue a recordar... Sí... Ahí está... Hay que tener la licencia... Hay que tener la licencia... Hay gente... Sí... Hay que tener la licencia... Lo tengo... La licencia... Yo estaba... Se nos fue la oportunidad... Así seguiría... Estos son los que... Y estos no los han hecho hasta que... Dejen... Procedemos entonces compañeros... Si no hay alguna observación de ninguno de los... Yo nada más tengo una pequeña observación con el tema de paridad. En Tecomatlán está participando solamente una mujer y yo creo que es importante darle prioridad a que las mujeres también puedan estar desempeñando cargos públicos. Ya veo también que en San José de Gracia creo que hay tres participantes que son mujeres. Entonces, como mujer y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, pues sí considero muy importante que se tome en cuenta también la participación de las mujeres para delegadas de cada una de sus delegaciones. Muy bien, Regidora. Muchas gracias. Yo, Presidente. Adelante. Era otra... La misma observación y por un tema de congruencia que hemos empujado el tema. A mí me gustaría que ahorita en la selección se garantizara la participación de Magali en la terna, en el caso de Tecomatlán, por ser la única mujer que se propone. Y en el caso de San José de Gracia, como hay tres mujeres y dos hombres, se garantiza la participación de dos mujeres y un hombre. O sea, que podamos construir las ternas basado en el principio de paridad, que son las dos delegaciones a decidir. En los demás, pues no tengo nada que observar. Entonces, para mantener el equilibrio es lo que yo también solicitaría que se considerara. Muchas gracias, compañero regidor. Bueno, ya tengo una propuesta que hacerles y si estoy considerando el tema. Ahorita que haga la propuesta, con mucho gusto la debatimos. No, espero escuchar. Muy bien. A ver, compañeros regidores. Entonces, vamos primero a ratificar las delegaciones que en automático entonces quedan los aspirantes como candidatos. Por ejemplo, la delegación de Capilla de Guadalupe, automáticamente queda entonces el compañero Diego Adán de la Torre Mendoza, ¿es correcto? Sí. Joel Franco. Sí. Y Juan Antonio Galván Barba. Sí. Capilla de Guadalupe. Sí. Y luego, Capilla de Milpillas. José Antonio Íñigue Serrano. Martín Eleodoro Reinaga. Campos. Campos. Y Raúl Arias Cervantes. ¿Correcto? Correcto. Repito, fue delegación Capilla de Milpillas. Pasamos a la delegación de Pegueros. Solamente hay dos personas aspirantes, que es José Luis Ulloa García, que automáticamente se ratifica como candidato, y Luis Enrique Mariscal Casillas, delegación de Pegueros. Repito, me paso a la delegación de Mezcala de los Romero, el compañero Fermín Romero Saldívar y el compañero Rito Estrada Reynoso. Ratificarlos como candidatos a los dos, ¿es correcto? Sí. Es automáticamente la delegación de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, Capilla de Pegueros y Mezcala de los Romero. Automáticamente ya quedan designados los aspirantes a delegados. Pasamos primero a la delegación de Tecomatlán. ¿Están de acuerdo? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Seis aspirantes en la delegación de Tecomatlán. De los seis, uno es mujer, efectivamente, Magali Alessandra. Bueno, antes de hacer una propuesta, sí quiero agradecer a las seis personas que se anotaron el reconocimiento para las seis que tengan estas ganas de participar y apoyar a su delegación. En este momento tenemos que elegir una terna. Conozco a todos los aspirantes y me gustaría proponer, porque los conozco, porque me gustaría también dar oportunidad a la participación de las mujeres y porque me gustaría también que participaran personas que no han tenido la oportunidad ya de tener ese honor de ser delegado y trabajar por su delegación. Y en ese sentido, me gustaría hacerles la propuesta que la terna para la delegación de Tecomatlán fuera Magali Alessandra Castellanos, Saúl Márquez Vázquez y Narciso Cos y León Báez. Si bien lo ven, compañeros, esta es la propuesta que les hago. Mi respeto para los seis aspirantes. Adelante, compañero. Gracias, presidente. Yo creo que el que vaya a la mujer es excelente. La verdad, yo me sumo a la propuesta de Rosa Adriana y del regidor Francisco. Sí me gustaría que se diera la oportunidad también a los que ya fueron delegados por la experiencia. Y sabemos, pues, que en algunos puestos, que empresas, se necesita experiencia para poder hacer bien las cosas. Igual que en un ayuntamiento, sabemos que algunos ya fuimos regidores, algunos son nuevos, pero créeme que las personas que tienen experiencia desde un inicio pueden hacer las cosas bien. No dudo, pues, de las personas que son nuevas para no desempeñar el papel como debe de ser. Pero yo creo que en esta administración necesitamos hacer las cosas bien. Necesitamos demostrar que tu administración, junto con nosotros queremos, pues, en su momento, demostrar que somos o hacemos mejor las cosas que la administración pasada y que la anterior y que la anterior, para dejar huella. Yo creo que la experiencia es algo muy importante para el buen desempeño de una función. Me gustaría, pues, que se diera oportunidad también a las personas que tienen esa capacidad o ese privilegio de haber sido delegados y que en su momento sea el ayuntamiento o ahorita, pues, la comisión quien decida a base la experiencia y el currículum que tienen cada uno. Hay gente muy preparada y hay gente que, pues, no ha sido delegado y tiene un currículum bien, pues. Pero sí me gustaría que se diera oportunidad de participar y que nosotros decidiéramos al final de cuentas, esta comisión es la que determinará quién se queda y quién se va. Entonces, pues, son los seis. Muchas gracias, compañero regidor. Bueno, le comparto que, como ya he mencionado hace un momento, mi respeto para los seis aspirantes. Esta comisión tiene que designar una terna, efectivamente, y es una de mis funciones o atribuciones como encargado del Ejecutivo proponer una terna a esta comisión. Ya esta comisión decidirá si esa terna pasa o no pasa. Sus argumentos son válidos. Yo creo que los míos también. Las personas que designo las conozco y, bueno, que estoy proponiendo, perdón, las conozco y sé que comparten una visión muy parecida a la que yo tengo para trabajar en armonía y en sinergia, que eso es muy importante para el desarrollo de esta administración. Por supuesto que la experiencia es importante, siempre lo va a ser importante y la experiencia puede ser acompañada sino en una primera fila, en una segunda fila atrás, aconsejando para que la persona que está al frente haga bien las cosas. La propuesta que hago con todo respeto para los seis aspirantes es, creo que las personas que se propusieron hace un momento son muy capaces para realizar el cargo cualquiera de las tres personas que queden electas y, en ese sentido, mi propuesta es la misma. Magalia Alessandra, Saúl Márquez Vázquez y Narciso Cosi León Báez para la delegación de Tecomatlán. Con permiso, presidente. Adelante, regidora. Yo creo que tenemos que determinar muy bien cuál es nuestra función y el espíritu por el cual se lanzó la convocatoria. Si ese hubiese sido el espíritu de lanzar la convocatoria como requisito, debiéramos haber puesto que tenga afinidad con el proyecto político de gobierno del presidente municipal, pero no lo pusimos así. Yo creo que esta comisión debería decidir la terna y sugiero que se someta a votación de cada uno de nosotros si quieren con un papelito o lo que sea de la propuesta que cada uno tiene. Que yo como regidora proponga los tres que yo considero que él como regidor y todos de esa manera. Es mi propuesta. Muchas gracias, regidora. Bueno, insisto, una de mis funciones como ejecutivo es hacer la propuesta de mi parte. Adelante, médico. Nada más, con su permiso, ciudadano presidente. Primero, pues el reglamento faculta al presidente municipal hacer una propuesta. Ya los ciudadanos son los que van a elegir dentro de los de la terna quién es el que les gustaría. Al final de cuentas, los ciudadanos de cada delegación son los que van a definir quién los va a estar ahí representando en la delegación, así como a nosotros como ayuntamiento y al presidente municipal. Y aparte considero que las tres personas que propone nuestro presidente son personas capaces y con experiencia también. Yo los conozco también y ya han estado fungiendo como delegados o siendo parte también de la plantilla de personal de la delegación. Entonces, yo creo que cumplen con todos los requisitos para poder hacer un buen ejercicio en esa función de delegado municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Bueno, quien esté a favor de aprobar la terna que se propone para los candidatos a la delegación de Tecomatlán que encabezará Magalia Alessandra Castellanos, Narciso Cos y León Báez y Saúl Márquez Vázquez. Quien esté de acuerdo con la propuesta de la terna, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Secretario, si puede, por favor, anotar los nombres de los... De la delegación de San José de Gracia, tenemos cinco aspirantes, tres mujeres y dos hombres. De igual forma, reitero mi respeto para los cinco aspirantes, aplaudo su deseo de participar por apoyar a su delegación y trabajar en armonía en esta administración por los ciudadanos de su delegación y de todo el municipio. Me gustaría que la propuesta, como bien mencionaba hace un momento, compañero Francisco, comparto su visión para que la propuesta sea de dos mujeres y un hombre, la delegación de San José de Gracia. Me gustaría entonces proponer que igual, de igual forma comento, yo creo que los cinco son muy capaces, pero para dar participación y oportunidad a todos y sé que comparten la visión que tenemos para trabajar en este gobierno, para trabajar en armonía y en sinergia, me gustaría proponer a Yidetsi Yasmín Gómez Vargas, a Magdalena Macías Muñoz y a Daniel Iván Martínez Flores. Esa sería la propuesta, compañeros regidores, dos mujeres y un hombre para la delegación de San José de Gracia y bueno, desearle el éxito a todos los compañeros y compañeras que participen de la delegación, ya sea la gente de la delegación quien elegirá, quien va a encabezar el puesto de la delegación. ¿Alguna observación? Solamente apoyando aquí el comentario de mi compañero regidor, también me gustaría, por ejemplo, en la delegación de San José de Gracia, creo que estas tres personas que usted propone son jóvenes, participa también José Álvaro Gutiérrez Valle, por lo que leí en su currículum, ha sido maestro de la secundaria por muchos años y al igual que mi compañero, pues también expreso el sentido de que ya tienen experiencia, creo que anteriormente también ya fue delegado, entonces no sé como para hacer esa diferencia, o sea, que haya jóvenes y también alguien con experiencia que participe en esa delegación. Se lo dejo a su consideración. Gracias, compañera, es verdad, hay experiencia y bien lo mencioné hace un momento, se puede apoyar, si no en primera fila o en una segunda fila, la intención de dar participación a las mujeres es muy importante para esta administración como dar participación también a los jóvenes. Creo que de igual forma podemos poner todo sobre la mesa, experiencia, juventud, participación a las mujeres, o sea, creo que todo es importante. Muchas gracias. Quienes estén a favor de aprobar la propuesta de Yedzi, Yasmín, Gómez, Magdalena, Macías Muñoz y Daniel Iván, Martínez Flores, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. ¿Listo? Sí. Muchas gracias, compañeros, entonces, quedan designados los candidatos para la elección de este domingo. vamos a dar lectura a todos los aspirantes a acabar a candidatos para la ratificación de todos, por favor. con su permiso, ciudadano presidente, entonces, quedó la terna para la delegación de Capilla de Guadalupe con Diego Adán de la Torre Mendoza, Joel Franco Franco y Juan Antonio y Juan Antonio Galván Barba. La terna para la delegación de Capilla de Milpillas con José Antonio Inigue Serrano, Martín Eleodoro Reynaga Campos y Raúl Arias Cervantes. La terna para la delegación de Pegueros por José Luis Ulloa García y Luis Enrique Mariscal Casillas. La terna para la delegación de San José de Gracia por Magdalena Macías Muñoz Gideci Yasmín Gómez Vargas y Daniel Iván Martínez Flores. La terna para la delegación de Mezcala de los Romero Fermín Romero Saldívar Rito Estrada Reynoso y Rito Estrada Reynoso nada más. La delegación de Tecomatlán la terna sería con Narciso Cosi León Báez Saúl Márquez Vázquez y Magalia Alejandra Castellanos Hernández. ¿Sí leí la de Pegueros? ¿O me la brinqué? Sí, son dos. ¿Te quiere ver A ver, tengo dudas y si dile actúan los de Pegueros sería José Luis Ulloa García y Luz Enrique Mariscal Casillas. Muchas gracias regidor. Son, es la propuesta para candidatos en las seis delegaciones quienes estén de acuerdo en aprobar la propuesta general a hora de levantar su mano, por favor. Muchas gracias se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso ciudadano presidente. El punto número cuatro del orden del diez solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González secretario general para que se analice así como su posterior aprobación que en la jornada electoral con motivo de la elección de delegados municipales quienes asistan a votar a la delegación correspondiente su credencial de elector pertenezca a las secciones electorales que se anexan al presente escrito asimismo se solicita de ser posible designar a los conciudadanos regidores que van a participar y auxiliar en el desarrollo de dicha jornada electoral es cuanto señor presidente muchas gracias secretario bueno el otro día hicimos la pregunta a algunos compañeros regidores para participar donde pues espero que participemos la mayoría si no no se va para ser dos compañeros en cada delegación en san josé de gracia se había apuntado pancho correcto muy bien en san josé de grasa se había apuntado el compañero oscar hornelas compañeros susy si puedes participar el domingo necesitamos necesitamos la participación si es yo creo de todos a ver ¿te anoto? su dime de nueve pero hay que estar prácticamente desde las ocho a ponle de ocho a cinco ¿a qué hora el horario es de nueve a cuatro entonces ponle de ocho a cinco ¿jera? ¿jera san josé de gracia? san josé de gracia junto con óscar san josé de gracia el compañero óscar ronelas y el compañero gerardo pérez vamos a pedirles como habíamos mencionado un compañero del órgano interno de control y a un compañero director jefe de algún área que también nos acompaña ¿qué colaboradores? ¿cuál es el voluntario? en la delegación de Pegueros se había apuntado la compañera Mireia Franco ¿capilla? ¿capilla? ¿cilla se había notado? no, para que no esté en capilla para que no haya ahí Mireia en Pegueros y Cari ¿tú te has notado? y Yoli en la delegación de capilla de Guadalupe compañera Betty Plasencia ¿sí? Lolis la compañera Lolis Aceves en capilla de Guadalupe compañera Rosariana puede participar de verdad tengo nieto y hermano es amante ¿no alcanza? es imposible muy bien en Mezcala se había anotado la compañera Karina y Yuli ¿verdad? en capilla de Milpillas el compañero Francisco Aceves y el compañero Arturo Pérez Martínez y en la delegación de Tecomatlán ¿quién me falta? a ver compañero Mario Mario Íñiguez lo designamos en este momento su bebé ok no muy bien tiene razón ¿quién falta? Juli ya está con Karina ¿quién falta? a Rigoberto y ¿qué más falta? dijo que no podía Mario tampoco ¿quién más falta? pues ya chacho Mario no pues ya no pasa ya no hay nadie a ver ¿quién no puede? ¿ustedes dos no pueden? ¿ustedes dos no pueden? el deseo Ramón tampoco Mario tampoco puede son cuatro no sí pues quedo yo nada más el médico se va a Capilla de Milpillas pues chacho y yo en Tecomatlán somos 16 y cuatro no pueden participar quedamos dos yo participo entonces también no sé ¿sí puedo participar yo? sí más bien más bien que no debería estar en España ponerse al frente después de la votación siento yo que no debería no debería ser la figura que estuviera ahí pero no te llamas o no ¿alguien que pueda compartir? sí el secretario que es un la no sí sí no 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 yo voy a ir a todos ¿eh? es cuando estamos en la seguridad están de acuerdo si en mi representación va el secretario general participe si el secretario está de acuerdo ¿por qué no me mandan a las pocas? ¡ah! ¡un gusto, presidente! ¡cállame! ¡cállame la onda que no se nos da como si se sale! se va a sentirse se va a sentirse muchas gracias entonces compañeros queda para participar en la elección del domingo 17 para los delegados en la delegación de San José de Gracia el compañero Oscar Ronelas y el compañero Gerardo Pérez en la delegación de Pegueros la compañera Mireia Franco y la compañera Irma Yolanda en la delegación de Capilla de Guadalupe la compañera Betty Plasencia y la compañera Loli Saceves en la delegación de Capilla de Milpillas el compañero Pancho Aceves y el compañero Arturo Pérez Martínez en la delegación de Comatlán el compañero Marco Antonio Sack y el compañero Rigoberto González y en la delegación de Mezcala de los Romero la compañera Karina y la compañera Julián muy bien sería la propuesta además la propuesta del punto 4 quienes asistan a votar a la delegación correspondiente su credencial de elector pertenezca a las secciones electorales que se anexan al presente escrito Presidente me imagino pues nada más para confirmar si hay alguien a lo mejor que encabece esta organización en las seis delegaciones quien les otorgue su quien organiza cada mesa de trabajo en la delegación ya ya asignó a alguien quien les va a entregar las boletas los los listados la lista nominal y todo eso claro este me permiten el uso de la voz para el secretario general adelante con su permiso presidente si regidora en efecto su servidor y de la mano con la encargada del órgano interno de control de hecho aquí ya tenemos el tema preparado para cada uno de ustedes y nosotros que vamos a estar en las casillas de las delegaciones tengamos nuestras actas nuestras boletas actas de hechos y también le he estado el uso de la voz a la licenciada Lorena si me lo permite que eso va a ser la de la organización perdón si muy bien muchas gracias con su permiso presidente regidores muy buenas tardes bueno comentarles que como ven para que este ejercicio democrático sea lo más transparente posible se hace todo un proceso se hace en la secretaría general y lo estamos apoyando en el órgano interno de control es el día de mañana se les va a entregar a cada a alguien que va a una delegación un paquete el cual nos van a firmar de recibido y va a incluir las mamparas que ya se pidieron al INE las urnas las listas de registro foliadas por ejemplo aquí tenemos capilla de guadalupe trae del 1 al 20 trae las secciones permitidas de igual manera se les va a anexar el oficio que mandó el secretario general con el cual en el cual van las secciones previamente verificadas de que pertenecen al área de la circunscripción de votación este aquí se va solamente la persona que esté como se tiene que determinar un presidente un secretario y escrutadores va a haber representante de cada uno de los candidatos el cual se acreditará en tiempo y forma con el representante de la casilla cuando la persona llegue a votar bueno ahorita tenemos el detalle de que no nos han podido prestar los listados nominales no sabemos si los vayamos a conseguir pues sin embargo la persona que se presente a votar con una credencial que sea vigente y que pertenezca a estas secciones no tiene por qué tener problema para votar entonces con que se identifique plenamente anotan el nombre de qué sección y la clave de elector aquí están foliadas son de por ejemplo capilla de guadalupe son setenta y cinco hojas se van a hacer mil quinientas mil quinientas boletas ¿por qué mil quinientas? porque es más o menos el promedio de las últimas votaciones son alrededor de mil votos y en base a las últimas votaciones están mandándose por cada delegación la cantidad este un poquito arriba de lo que se hizo la última vez y de igual manera estaríamos al pendiente para si se necesita imprimir más pues hacerlas pero lo dudo ojalá ¿qué otra cosa? bueno compañera me gustaría nada más pedirle bueno ahorita que menciona el tema si para prevenir cualquier asunto que pueda suceder si en base a la votación de la última de la administración pasada si pueden mandar el doble el doble por cualquier cosa que la participación fuera mayor para que no hiciera falta de repente y ahí más vale que sobre a que falte ah muy bien ahorita bueno lo que podamos imprimir nosotros lo imprimimos en Secretaría General lo que no sería en comunicación para ahorita mandarles a hacer más boletas y por último de lo que tengo aquí es el acta que se levantaría con motivo de elección trae espacios en blanco para que pongan la instalación este se instalaron que se instaló si fue una mampara si fueron varias si fueron urnas este la el recepción y conteo de boletas se conforma la mesa directiva en ese momento se anotan los representantes del gobierno municipal y los representantes de los candidatos la apertura en qué momento se dio la apertura siendo las tales horas del día y se abre la casilla aquí trae un apartado de de incidencias por apertura desarrollo del proceso si hay en el desarrollo hay incidencias y la clausura y cierre en el momento que se cierra se clausura aquí trae el escrutinio y el cómputo en el cual lo primero que van a hacer es los los que están de la mesa directiva van a sacar los votos de las urnas y van a dividir por candidato y votos nulos este todo en presencia de los representantes de los candidatos aquí ya se hace el conteo se ponen cuántos votos también hay un apartado de incidencias si hubiera acabo de encontrar un error y este bueno visto los resultados obtenidos del conteo se declara como ganador y ya pondrían aquí el nombre de la persona y al final firman todos los integrantes de la mesa directiva y los representantes de los candidatos está sencilla ya viene pues prellenada solamente para llenar los datos cada día entonces el día de mañana se les haría entrega a una persona de cada que va a cada delegación de todo el paquete electoral gracias muchas gracias Lucía una pregunta mencionas que firma los representantes de los candidatos se les va a avisar entonces ahora a los candidatos para que tengan ese día su representante para el conteo de votos ¿es correcto? sí para que en ese momento se acrediten como representantes del candidato con una identificación a lo mejor con un escrito simple del candidato firmado que diga yo designo fulanito de tal para que me represente en ese momento el presidente de la casilla recibe el documento y se pone en el acta entonces hay que hacerles de conocimiento desde hoy a los candidatos va a ser una mesa por delegación ¿verdad? sí, es una mesa por delegación con dos con dos mamparas y ahorita bueno, voy a checar cuántas urnas nos prestó el INE pero más o menos son dos por delegación ah, muy bien compartirles a los compañeros bueno, ahorita que estábamos revisando además de de los dos regidores que van a cada delegación vamos a a pedir a un compañero director o jefe y además de una persona del órgano interno de control y de igual forma dos elementos de seguridad pública también por cada delegación que estén ahí donde se lleve a cabo la votación ¿alguna duda? compañeros ¿pregunta? muy bien les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad secretario con su permiso ciudadano presidente pasamos al siguiente punto el siguiente punto es el número cinco puntos varios algún punto varios compañeros muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario el siguiente punto es el número seis sería la clausura de la sesión muchas gracias siendo las quince horas con ocho minutos del día catorce de octubre damos por terminada la sesión número tres de la comisión edilicia de administración y gobierno muchas gracias compañeros gracias gracias